La Alcaldía de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, entregó a la ciudadanía la nueva iluminación ornamental de la Basílica del Voto Nacional, un ícono neogótico del Centro Histórico. Cuenta con 900 luminarias LED que integran un sistema programable destinado a resaltar la fachada e interior, destacando sus recién restaurados vitrales. En su ejecución se cuidó cada detalle para no alterar la arquitectura, esta iluminación resalta la belleza del templo y dinamiza el espacio urbano, ofreciendo actividades contemplativas durante la noche, para visitantes, locales y turistas. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.